La cara de mi viena Con un lucero, con un lucero maravillosa de resplandores y se quedó en los campos de Nuestro Almonte De Nuestro Almonte y por eso orgulloso todo a tu tío, te proclamamos reinado en este rocío Parece tu mirada de terciopelo, de terciopelo, parece tu mirada de terciopelo Que da vida con ella que si a los romeros, a los romeros Ni te llora ni reza ni te detenerá, porque eres tú la madre más alta y buena Más alta y buena, y por eso orgulloso todo a tu tío, te proclamamos reinado en este rocío Paloma de los cielos, rosal de amores Rosal de amores, paloma de los cielos, rosal, rosal de amores Aralilio y romero, que si de mil colores De mil colores, también te llamamos blanca a tu tío, flora del pan tendía bien morena Y por eso orgulloso todo a tu tío, te proclamamos reinado en este rocío Reina de la marima, madre y patora Madre y patora Madre y patora Reina de la marima, madre, madre y patora Y también te decimos que sí, blanca paloma Blanca paloma Que estás en esa mitad de sol y nieve Con tu niño en los brazos que no conmueve Que no conmueve Y por eso orgulloso todo a tu tío, te proclamamos reinado en este rocío No 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 Ni 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 Ni